Líderes políticos de Perú se manifestaron con respecto a las declaraciones de Jorge Barata, exdirector de Odebrecht, sobre la participación de la empresa en presuntos apoyos monetarios a algunas campañas. En su cuenta de Twitter, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski negó haber recibido 300 mil dólares por parte de la multinacional en su campaña del 2011. Además, durante una rueda de prensa, la primera ministra del país, Mercedes Araoz, siguió al mandatario y advirtió que su campaña fue limpia. Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, consideró que tal declaración la absuelve de cualquier culpa, aunque según medios locales, su partido Fuerza Popular supuestamente recibió de la constructora más de un millón de dólares para la campaña del 2011. Estoy aquí para decirles al país, al Perú entero, de frente y sin rodeos, que quienes señalaron que yo recibí dinero de Odebrecht les mintieron. El propio Marcelo Odebrecht dijo que no le constaba entrega alguna a mi persona y que Barata podría saber. Y hoy Barata ha dicho no le he entregado dinero que dijo. Las reacciones se dan luego de que el expresidente de la compañía, Jorge Barata, declarara en un interrogatorio de más de cinco horas en la Procuraduría de Sao Paulo la participación de la empresa durante los procesos electorales peruanos.